La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el maestro de la medicina, el eminente neurocirujano, el doctor José Joaquín Pueyo. Muy buenos días, José Joaquín. Un honor, un placer. Buenos días. Gracias. Para ti, para Yacalén. Un abrazo, doctor. Gracias, gracias, Yacalén. José Joaquín, y fuera del aire hablamos, algo que vale la pena compartir. Con los televidentes, porque estamos tan pendientes del coronavirus, pero resulta que la gente se sigue muriendo del corazón, de ACV, de cáncer, de muchísimas cosas. Y a uno le daría la impresión que la gente no se está atendiendo, que los casos han disminuido. Tú que estás en secanot y que operas casi a diario, ¿cómo ha sido esa situación de los casos al margen del coronavirus? Sí, probablemente en el mes de marzo la gente se recluyó mucho, pero ya para abril comenzaron las comorbilidades a surgir. El paciente que tenía un dolor en la columna se hacía insoportable, el mismo hecho de estar encerrado. El paciente que tenía un tumor maligno o no en el cerebro o en el pulmón, el tumor sigue creciendo. Y la verdad que ha sido realmente muy doloroso. El paciente hipertenso que con el estrés de estar encerrado, y sobre todo el estrés, Ramón y Jacqueline, del miedo y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, de no saber si me va a dar el COVID, si no me va a dar. Los pacientes con trastornos psicológicos por igual, el encerramiento los empeora. Y la verdad que los médicos hemos tenido que seguir la rutina diaria, ir todos los días a los hospitales, los médicos que van a las clínicas para poder atender este cúmulo de pacientes. O sea que la vida del médico ha seguido exactamente igual, pero naturalmente con la situación del COVID, que también ha impactado seriamente a la población. Doctor Puello, justamente hablando del COVID, usted que además de ser un gran neurocirujano, un internista, siempre está muy a la vanguardia de las informaciones científicas de la medicina. Y en el caso de lo que se está haciendo con el COVID en el país y en el mundo, no es la excepción de los temas que usted también ha investigado y maneja. En muchas oportunidades se le ha preguntado a usted y a otros médicos, si ya estamos en el punto, en el pico de la pandemia en la República Dominicana. Porque se supone que después del pico debemos naturalmente comenzar a disminuir los casos. Ya estamos desde marzo con el tema y vamos para agosto. ¿En qué punto estamos, doctor Puello? ¿Podemos decir que ya estamos en el pico del COVID en el país? No, ni remotamente. ¿Cómo va a ser? Sí, de tratar de disminuir el contagio. Porque ha habido, la verdad ya que el INC ha habido estudios nuevos sobre el comportamiento del contagio. Y muy al principio de la pandemia creíamos que solamente un contagiado podía llegar a infectar tres personas. Pero ahora resulta que no es así y que los reportes que nos vienen de otros países y nosotros mismos sabemos que no es así. Que una persona puede llegar a contagiar cinco, nueve, diez, trece personas. Y estos son los reportes que recibimos de otros países. Por ejemplo, basta y sobra un solo ejemplo. En Argentina han logrado determinar que el contagio es altamente masivo. Mucho más que en el resto de América, igual que en Brasil. Lo que quiere decir que el virus es exponencialmente contagioso. Y es contagioso porque al uno no respetar esas medidas que se han impuesto y todos los países lo han impuesto, el virus sigue realmente de grupo social en grupo social. Y casi es exponencial. Entonces, ¿cómo uno transpola esto a la República Dominicana? Bueno, si nosotros tenemos un poquito más de 62 mil contagiados en este momento, lo más probable, digo probable porque no lo hemos estudiado, aunque sí, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo está involucrado en un modelo dinámico predictivo del brote y el contagio. Interesante por cuanto esto significa que ya muchas instituciones que no pertenecen directamente a la Comisión de Alto Nivel, se están involucrando en la lucha contra el virus. Y no sería nada extraño suponer que nosotros quizás tengamos que multiplicar por tres, cinco, por seis los contagiados que tenemos. Y además, Jacqueline, que esta bendita infección es un estigma. Hay gente en los barrios que no quiere decir que un familiar está contagiado porque prácticamente se ha solucionado el coronavirus hace unos años al que se contagia y no tiene ningún delito. Si usted está contagiado, está contagiado. Y esto hay que publicarlo y hay que decirlo porque es la única manera que nosotros podemos saber cuándo el pico de la pandemia la vamos a ver ya en el plató. Y para ello no hay ninguna duda que hasta que aparezcan las vacunas que están prácticamente, como decimos en béisbol, a tiro de hit, nosotros vamos a tener que seguir con esta cotidianidad de restringirnos, del distanciamiento social, etcétera, la mascarilla que ha sido, oiganme, ha sido un milagroso en muchos países donde se ha implementado realmente. Entonces, de eso se trata, de que nos apretemos los pantalones que falta todavía mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es evitar el colapso de los hospitales, el colapso de las unidades de cuidado intensivo y, por supuesto, recordarle a la gente que una cosa es la estadística de muerte, que realmente no es muy alta en el COVID, no es demasiado alta, por lo menos comparada con el MERS del año 2006, que fue un 30%, nosotros probablemente cuando termine la República Dominicana llegará quizás a un 1.5%, pero mucho cuidado, la estadística nos engaña, cuando a usted le tocó a su familia, ese dejó de ser 1.5% y se convirtió en 100% porque murió un miembro de su familia. ¿Qué se trata? Que protegernos unos a otros, que es la única manera de aplanar la curva. José Joaquín, en las redes había una exposición tuya impactante, donde tú narras la situación en un hospital, las personas en el cuidado intensivo, en el respirador, lógicamente más sintético, a mí me gustaría que tú narraras eso porque tú hasta pedías que Salud Pública filmara esas imágenes y las presentara al país para que los que no han sido contagiados se den cuenta de la gravedad de la situación. Sí, eso se ha hecho en otros países y ha funcionado porque ahora también hay una responsabilidad del gobierno que sale y del gobierno que surgió de las elecciones y es que nosotros tenemos que mostrarle a la gente la verdad del virus. Yo sé que se ha hecho, yo creo que el Ministerio de Salud y la Comisión han hecho su trabajo hasta donde han podido, pero ya estamos en otra etapa, obviamente, y ahora debemos de mostrarle a la gente lo que esto significa. Mira, Ramón, me decía hace unos días, el Silo Velozburgo, amigo de todos nosotros, que por qué no todas las estaciones... Todo el día pasan 100 o 200 cuñas sobre cómo cuidarnos, qué es el virus, las cámaras de televisión, mostrar lo que está pasando en nuestros cuidados intensivos, porque la verdad que es desesperante, es angustioso, Ramón. Ahí lo que hay es dolor nada más. No hay descanso, las enfermeras, los médicos encima de los pacientes que están pidiendo que les den un poco de oxígeno, muriéndose delante de nosotros los médicos. Y uno, en muchos casos, atado... ...que el virus ya llegó... ...que órganos esenciales empiecen a deteriorarse y de ahí camino a la muerte, solitariamente. Entonces, Ramón, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, muy grande, para llevar esto a la población, para que se entienda de una vez por todas que, como dice la Organización Mundial de la Salud, no es tiempo de complacencia, esto no es un juego. O sea, tenemos que adoptar las medidas que tenemos que adoptar todos y con la responsabilidad que debe caracterizar a un ciudadano normal. Doctor, volvimos a un estado de emergencia. Tenemos algunas medidas de distanciamiento recomendadas por las autoridades y el toque de queda. ¿Usted considera que estas medidas son suficientes? ¿O que nos hace falta algo más? ¿O qué es lo que nos ha faltado? Porque, aunque usted habla que la tasa de letalidad del número de muertos finalmente quizá no será tanto en términos del porcentaje que usted nos decía anteriormente, pero si nos comparamos con otros países, Cuba, Puerto Rico, por ejemplo, han tenido mucho menos muertos que en la República Dominicana. Sí, la razón de menos muertos, no solamente en Cuba, en Puerto Rico, habría que tomar en cuenta también Nueva Zelanda, Vietnam, que prácticamente no ha tenido una tasa bajísima del menos del 0.2%. Lo que quiero decir, lo que quiere decir que algo hicieron ellos que nosotros no estamos haciendo. Y la respuesta es simple, Jacqueline. Ahí en esos países se cumplieron las medidas. El Estado ejerció su poder de ejercer las medidas restrictivas porque hay un sesgo, que es lo que se habla en los países donde ha habido grandes pandemias, que es el sesgo entre lo imaginable y la estadística. Entonces, usted se puede imaginar que usted sale a la calle, que no va a pasar nada porque usted se siente bien, pero la estadística luego le dice lo contrario. Y usted se infectó y alguien de la familia está en cuidado intensivo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Simplemente a que las medidas restrictivas no solamente se anuncian. Las medidas restrictivas hay que cumplirlas. Y esa es la responsabilidad social de todos nosotros. Y el que no la tiene, tiene que haber necesariamente una consecuencia. O no es verdad que un médico que estaba en Quebec, en Canadá, y fue a una reunión y uno de esos contertulios de la reunión se infectó y murió y está hoy acusado de homicidio involuntario. Lo que quiero decir con esto es que el que me infecta a mí porque no siguió las medidas del distanciamiento social, de no darme la mano, de usar la mascarilla, me está poniendo a mí si yo me complico al borde de la muerte. Y si muero, es culpa de él. Entonces, fíjense cuál es la magnitud de esta situación que estamos hablando. José Joaquín, pero hablemos de buenas noticias. Se habla del tema de las vacunas. Hay varios países compitiendo, pero se destaca la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, justamente la universidad donde tú hiciste tu posguagrado en Inglaterra. Sí. ¿Qué informaciones recientes tú tienes de esa vacuna y de las pruebas que le faltan todavía para que sea puesta ya en 20 en el mercado? Sí, gracias. Bueno, no solamente mi universidad, el hospital donde yo estudié, uno de los hospitales, ahí pasé casi dos años, ¿no? Bueno, la situación es como cuando tú le anuncias a alguien que sea... y el tipo te... ¿verdad? No lo crees. El mundo ahora está asombrado de que el instituto Gené, el instituto donde se hizo la vacuna, no solamente la tienen. El día de julio de este año, el... el... salud de... de... Matt Hancock anunció de manera... Ramón, tenemos la vacuna. Ya... tenemos un número que sobrepasa con mucho los... en la primera fase fue de mil pacientes, en la primera... en la fase preclínica, la doctora Gilbert y el profesor Polar, ella inyectó a sus hijos, fueron los primeros que se inyectaron en abril de este año, sus tres hijos que son trillizos, y luego ya hay miles y miles de personas inyectadas, vacunadas, no solamente en el Reino Unido, también en la India, también en Sudáfrica, también en Brasil. O sea, ya la vacuna está aprobada en fase 3. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo estará disponible? Probablemente va a estar disponible en los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre. Porque si no, ¿por qué los Países Bajos ya la compraron? ¿Por qué el propio ministro Matt Hancock ya ordenó 100 millones de dosis para Inglaterra? ¿Por qué ya los norteamericanos están ordenando también 300 millones de dosis? O sea, son países que no se juegan con la salud pública. Pero además, Ramón, para el primer trimestre del año que viene, y con esto no soy súper optimista, yo creo que vamos a tener entre 8, 9, 10 vacunas, porque realmente ha sido un envolvimiento increíble de parte de los grandes laboratorios para producir la vacuna, por una razón fundamental, porque ya la plataforma para el estudio de los coronavirus, lo teníamos, lo tenían los grandes laboratorios, porque Oxford fue quien inició toda la plataforma importante, cuando el SARS del 2002 y luego el MERS del 2006, y ya la plataforma tecnológica ya la tenían. Entonces, era un paso nada más. Un poquito más allá. Por cierto, es un hito de la historia de la medicina. Excelente. Bueno, si tantos países están comparando, aquí va a tardar un poquito en llegar la vacuna. Buena pregunta esa. Bueno, ya hay un protocolo de distribución, esperemos que se cumpla. El protocolo de distribución es que llegue a todo el mundo por igual. Obviamente, el primer renglón, el primer nicho de vacunados, serán los que servimos en el nicho de salud, porque hay que cuidar a los médicos y las enfermeras. Primera. Pero, y más de ustedes dos, si los médicos de todo el mundo salieran hoy de los hospitales y de cuidado intensivo, ¿cuánta gente moriría? Entonces, ese es el primer nicho de vacunados. Y luego, la falta en que es vulnerable. O sea, la gente mayor de edad, ese es un tema también interesante, la gente con las comorbilidades, etcétera. Y luego, cronológicamente, se irá vacunando poco a poco. El costo, sin que ustedes me lo pregunten, el costo de la vacuna, en principio, es una libra, dos libras y media, dos libras esterlinas y media. En términos dominicanos, son 175 pesos. No es costosa, obviamente, es más cara que la vacuna del polio, por supuesto. Pero sí, sí, hay organismos internacionales que tienen recursos económicos para eso. En el caso nuestro de América, que es el que nos interesa directamente, la OPS, una gran organización, tiene fondos para proveer a los países que no la puedan comprar. Entonces, yo no tengo mucha mortificación al respecto. Y yo creo, honestamente, que creo que ese protocolo se va a cumplir. Porque además, muchas organizaciones internacionales están con los ojos muy abiertos para que no haya discriminación. Y así tiene que ser. No veo que haya otra posibilidad de variar eso. José Joaquín Pueyo, te agradecemos muchísimo en todo lo que vale la participación, todas estas informaciones. No te quitamos más tiempo porque yo sé que el quirófano te está esperando. Muchas gracias. Y te esperamos, como siempre, en el Telematutino 11. Bueno, un abrazo para ustedes dos, muy fuerte. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales y nuestra próxima invitada es la ingeniera Gloria Ceballos, la directora nacional de meteorología. Vamos a ver cómo avanza, qué va a ocurrir, las lluvias, las inundaciones, en unos minutos con la ingeniera Gloria Ceballos. en el T kartizo. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video.